Hola, Leia. Hola, Rey. Mira, tienes un regalo. Están felices. ¿Quieren ver qué es el regalo? ¿Ah? ¿Aleia? ¿Lo quieres ver? ¿A Rey? Mira, son unas camitas. Son azules con ositos. ¿Te gustan? Son para tus casas. Para el viviendo, para que no pasen frío. Son para tus casitas. Así que voy a tratar de ponerlas. No estoy segura cómo hacer esto. Digo, ¿lo hago así? ¿Lo dejo así? ¿Visontal o vertical? No estoy segura. Vamos, Rey, Leia. Es algo nuevo, pero creo que te va a gustar. Te va a gustar a ti, Leia. Te encanta dormir. Y a ti también, Rey. Son muy suavecitas. Leia. Leia. Ya está oleando las camitas. Y se metió para adentro. Vamos, Rey. Después de muchas horas, Leia finalmente se atrevió a probar la camita. Solo lo ha hecho unas pocas veces, pero creo que le gusta. Le estoy tratando de dar a las cobayas otro regalo de Navidad. Unas galletitas de paja y manzana. Pero Leia no se lo quiere comer. Pero al mismo tiempo, Rey lo ama. Se lo está devorando. Mira esa cara de delicia. Le estoy regalando estos regalos porque han sido muy buenas este año, siendo adorables. Gracias por unirme y ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!